Y continúa el arduo trabajo de bomberos y la persistencia de las desfavorables condiciones climáticas han agravado la situación. En las últimas 12 horas ya fueron más de 10 los llamados por diferentes incendios en la ciudad. Incendio de automóvil producido por una comerciante de 50 años, oriunda de Villa Cañás, un Volvo S60 resultó destruido totalmente por las llamas y también el fuego afectó aproximadamente 4 hectáreas. No se registraron personas heridas. Dos dotaciones junto a Defensa Civil han trabajado en la extinción del predio que se halla frente a la unidad penitenciaria donde corrieron riesgos automóviles estacionados allí y también un local de comidas rodante. Una dotación también se dirigió a La Placet donde se desarrolló un incendio de rastrojos y también estuvo en peligro una vivienda abandonada en el área. Otra dotación en la ruta 65 en cercanías del Hotel Cerrito por otro incendio. Tres incendios registrados dentro de terrenos cercados como lotes, patios. Se trataron de casos de quema de hojas, ramerío de poda y basura que no pudieron ser controlados por los causantes y necesitaron el servicio de bomberos. Desde el cuartel local insisten con que la forma de evitar este tipo de incendios no es controlando las llamas sino no generándolas, no prendiendo fuego y colocando los residuos donde corresponda para que sean retirados.